Hablemos ahora del Club Comunicaciones, porque los Cremas dieron a conocer el calendario oficial de los partidos que tendrán durante el próximo clausura 2024. Sí, falta el horario, el día, claro. ¿Verdad? Fechas y horarios por confirmar. Jornada 1 contra Xenavajú. Sí, jornada 2 contra Xenavajú Mario Camposeco, jornada 3 frente a Cobán, en la jornada 4 de visita frente al equipo de las Serpientes, en la jornada 5 de local frente a Malacateco, y luego ya empieza la segunda vuelta para ellos. Sí, del grupo. De grupo, jornada 6 frente a Xenavajú, jornada 7 de local frente a Xela, jornada 8 de visita frente a Cobán, y jornada 9 de local ante el equipo de las Serpientes. Luego en la jornada 10 visita a Malacateco, en la jornada 11. Ahí cierra, ahí cierra. Ahí cierra, ahí viene el intergrupos. De grupos, vamos a la fase de intergrupos, en la jornada 11 visita a Zacapa, en la jornada 12 comunicaciones juega de local frente a Municipal en el Clásico. Único clásico en la fase regular. Único. En la jornada 13 visita a Antigua, en la jornada 14 de local frente al Deportivo Misco, en la jornada 15 se repite lo que vimos en la final, visita al equipo de Guastatoya, y en la jornada 16 de local recibe al Deportivo Achuapa. Bueno, ahí está el camino de comunicaciones. Con el paso de los días estaremos confirmando fechas oficiales y horarios. Parece que esta semana, si no es el viernes o el lunes, o a más tardar martes, pienso, detallan ya los horarios de todos los...